Bueno, hablemos de Toñita, la de la academia, que quiere que le ofrezcan disculpas, Jesús. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Los de hoy. Los de hoy. ¿Todavía están hoy o ya no? Pues ahí siguen, ¿no? La semana pasada estaba llorando ahí. Específicamente, ¿quién hará de la torre o quién fue el que habló mal de ella? Pues no específica. No sabe si quiere que Emma Pulido se hará de la torre. Ahora, fíjate, qué inteligente ha sido, porque ya ve venir el golpe de la demanda de Miriam Montemayor. Miriam Montemayor ya la demandó. Yo te decía, detrás de cámaras, te decía, es que aguantó cuatro años. O sea, Miriam Montemayor le aguantó cuatro años de acoso, de bullying ante las cámaras, de ofensas ante las cámaras. El límite fue cuando Toña dice que la va a golpear si se la encuentra. Luego dijo, es promi. Pero lo dijo. Y ahí fue cuando siento yo que el marido de Miriam, que además la cuida como una reina, es su abogado, siempre está con ella. O sea, la protege mucho. Yo creo que es cuando él dijo, ¿sabes qué? Esto ya hay que poner un alto porque ya amenazó que si te la topas, te va a soltar un golpe. Eso no está bonito. Entonces yo creo que ahí fue, después de cuatro años, ahí fue lo máximo. Pero fíjate, esta mujer que es buena manipuladora, porque ahora dice que todo el problema mental que traen en su familia, ella y todo, es por los fans de Miriam. Que los fans de Miriam son los que la atacan y que por eso es este descontrol. Yo digo, es que no era por allí. Primero la que empezó todo fuiste tú. En realidad, lo que había pasado tras bambalinas del concierto de reencuentro, no se ventiló por Miriam ni por nadie más. Ninguno de sus compañeros lo dijo, lo dijo ella. Y ahí empezó toda esta pelea eterna. Pero yo creo que Toña se va a quedar esperando las disculpas, porque yo no creo que ni Arad de la Torre ni Emma se vayan a disculpar. No, no creo. A menos que los obligaran, ¿no? Por rating o algo así, pero lo veo difícil. Yo también lo veo complicado. Y luego Arad de la Torre, las disculpas de Arad de la Torre siempre son bien confusas. ¿Te acuerdas de los voladores de Papantla que yo...? ¡Disculpenme! 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 Y ahí les va otra, ¿no? Y uno decía, ¿qué? Oye, espérate. Esa es una disculpa. Sí me acuerdo, sus disculpas son agresivas. Como que te obliga a que lo disculpes, ¿no? A la fuerza. Me hace que eso no quiere Toñita. De repente le llegue, discúlpame Toñita, pues ya, cállate, ya. Porque así es Arad, así es Arad de la Torre. Oye, ¿qué dicen los baldilludos? Dice Adriana, ya le pidió disculpas la Toña ya, hasta Ema ya le sacó un 7. Y muy contenta la Toña. Ya para que no haga... ¿Por qué les había dado 5 o soque? En tu 7. La que más ha atacado es Toña a Carlos Rivera, a Cintia Miriam, y más, que no manche, dice Valví Lázaro. Es que tienes razón, las declaraciones hacia Carlos. O sea que hoy hubo reconciliación, dice Pati. La Toña sí se vio mal con su comportamiento, ok, que ya le pidió perdón el día de hoy. Y hasta un café le llevó, dice Jenny. ¿A quién, quién, a quién? Ah, ya, ya, entonces ya. Que le diga dispensenme. Macaria, el programa de hoy le da mayor importancia al reality que al concurso de baile. O ya cuando llevas cafecito es que ya, ¿no? Ya quieres hacer las paces. Ya, tregua. Un café es un café aquí en China. ¿Tú a quién le llevarías un cafecito ahorita? Yo le llevaría un café a Chuyito Ibarra porque lo ando necesitando, lo ando necesitando. Así que bueno, y no para pedirme perdón por nada. Esa señora Toña es un sin talento, llama el drama, dice Grizia. Hola, Grizia, ¿cómo estás? Hola a todos en el programa aquí en el chat, dice Héctor. Y bueno. Tanto así sin talento, la verdad es que no. No, sí tienes talento. Ahora sí que exageramos. Grizia, ¿verdad? Era mi Grizia. Creo que sí fue Grizia. Grizia, sí, ahí exageramos. La verdad es que Toña tiene su talento. O sea, sí, no podemos tampoco cegarnos, ¿no? Pues canta, ¿no? No vamos a mentir. Su fuerte es el canto y sí canta. Es de las que sí cantan. Y canta sabrosa. Canta sabrosa, sí, 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 sí. Ya lo otro es punto y aparte, pero pues no nos podemos cegar.